Loco, humilde, irreal Nunca uso una persona pa' olvidar la otra Nunca uso una persona pa' olvidar la otra Aprende a amarte a ti primero estando a solas Nunca uso una persona pa' olvidar la otra Con el amor propio A una boda Si no te amas a ti mismo no vas a amar a nadie Primero de ti tienes que enamorarte Si usas a una persona pa' olvidar con la que terminaste Vas a comparar la que tienes con lo que dejaste La vida es una maestra El tiempo es un doctor Porque el tiempo sana las heridas del corazón La vida enseña cuando cometemos un error Y gracias a los errores poco a poco eres mejor La soledad es buena Te ayuda a entenderla, reflexionar, amarte Y aprender que no se utilizan los sentimientos de una mujer Pa' olvidar la otra o te va a pasar como Anuel Nunca uso una persona pa' olvidar la otra Aprende a amarte a ti primero estando a solas Nunca uso una persona pa' olvidar la otra Con el amor propio A una boda Antes de enamorarte Aprende a perdonarte A ti mismo para que puedas sanarte Sé consciente que no todo se puede controlar Cuida tu salud física y tu salud mental Le coge muy bien tu círculo de amistades Aléjate de la hipocresía y falsedades Aléjate de los que no confían en lo que hace Acércate a la buena vibra y a los reales La soledad es buena Te ayuda a entenderla, reflexionar, amarte y aprender Que no se utilizan los sentimientos de una mujer Pa' olvidar la otra o te va a pasar como Anuel Nunca uso una persona pa' olvidar la otra Aprende a amarte a ti primero estando a solas Nunca uso una persona pa' olvidar la otra Con el amor propio A una boda Nunca uso una persona pa' olvidar la otra Aprende a amarte a ti primero estando a solas Nunca uso una persona pa' olvidar la otra Con el amor propio A una boda